Rusia volvió a atacar Zaporilla este domingo. Lo hizo un día después de la explosión que causó daños en el puente de Crimea, en lo que supone un nuevo revés para la frágil logística bélica de Moscú, que transportaba a través de esta infraestructura equipo militar pesado y suministros a las tropas en el sur de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron 12 misiles sobre Zaporilla en un nuevo ataque contra la infraestructura civil que causó al menos 13 muertos y decenas de heridos, incluidos niños, según datos de la Policía Nacional y del gobernador de la región sureña. El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitry Kuleva, y el Ministerio de Defensa pidieron a Occidente urgentemente más sistemas modernos de defensa aérea y antimisiles. Se trata del tercer ataque con misiles en 10 días contra Zaporilla, después del bombardeo del pasado jueves en el que murieron 20 ucranianos y de los misiles disparados el 30 de septiembre contra un convoy humanitario que se copió con la vida de 32 personas.